Esta es una presentación de Stud Malta, colores de Brownie Boy, figura destacada en los handicap de velocidad en Club Hípico de Santiago. Brownie Boy, hijo de Busworth, de regular campaña en tiros de 1.100 y hasta 1.300 metros en el Pasto de Blanco Encalada, con triunfos y constantes figuraciones que lo han mantenido como protagonista importante en dicho tipo de carreras. Brownie Boy pertenece al Stud Malta. Stud Malta, presente en futuros campeones.